El día de hoy vamos a hablar de cuatro temas, vamos a hablar de las capas, que son componentes, así como vemos acá, ¿verdad? Componentes simultáneos y traslapados de una imagen o secuencia. Funcionan en muchas herramientas de software, como especialmente como Photoshop, ¿verdad? Que es lo que más se está utilizando. El concepto viene del mundo físico y tiene una historia en la creación de mapas y notaciones musicales. Los mapas podemos ver que utilizan diferentes tipos de capas para asociar diferentes tipos de información. Entonces, así dan su contribución, manteniendo su identidad. Entonces, a veces las capas nos sirven, ¿verdad? Para hacer más vistoso el diseño o también agregar o hacer como tipo relieve, así como podemos ver acá, ¿verdad? Varias escenas en algo, en un diseño, ¿verdad? Las capas también van a permitir al diseñador tratar una imagen como una colección de activos gráficos donde pueden crear variaciones a partir de un diseño. Entonces, como tipo mosaico que podríamos ver, ¿verdad? Y ahí ya, pero tiene algo de fondo y luego va colocándose algo más, ¿verdad? Así como podemos ver aquí en estas imágenes. Por otro lado, está la transparencia. Cuando hablamos de transparencia, ¿verdad? Hablamos de la percepción simultánea de diferentes lugares en el espacio. En Photoshop, cuando vemos la transparencia, es como esta parte, ¿verdad? Como cuadriculado. Entonces, esta percepción es la transparencia, ¿verdad? Y puede utilizarse para enfatizar valores, claridad a través de un contraste. Esta transparencia también se utiliza para crear la complejidad y permitiendo que las capas se mezclen. Las capas que habíamos hablado anteriormente, entonces, por medio de la transparencia permite o ayuda la transparencia a que esas capas se mezclen. Aunque ya naturalmente, ¿verdad? Ninguna de los materiales es completamente transparente. Las ondas distorsionan la transparencia del agua. El vidrio puede tener a veces tinte, entonces no es totalmente transparente, ¿verdad? Aunque dijéramos que el vidrio es transparente, pero puede tener a veces un tinte. O ver en el espejo siempre tiene algo, ¿verdad? Puede ser quebrado o tener esa distorsión de la imagen. También podría ser tallado el vidrio o raspado o escarchado y entonces ya no es totalmente transparente, ¿verdad? También algo, una bolsa transparente puede distorsionar por medio de esas arrugas que a veces puede tener la bolsa, ¿verdad? Entonces, tampoco. Por eso se dice que ningún material es completamente transparente. Y entonces eso permite, o sea, todo lo que les había explicado, ¿verdad? Como lo tallado, lo quebrado, las arrugas o pintura que puede tener. Entonces, eso disminuye la transparencia. Además de la característica reflectiva que puede hacer algo opaco según la condición de luz. Entonces, aunque existe, ¿verdad? En diseño y todo se utiliza esa transparencia, pero ya podríamos decir realmente algo tan transparente no existe, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la modularidad. Cuando hablamos de un módulo, ¿sí? O hablar de este módulo es un elemento, un módulo es un elemento fijo que usa, que se puede usar en una estructura o en un sistema más grande. Como por ejemplo los pixeles que en conjunto pueden mostrar un sinnúmero de formas. Entonces, por ejemplo, acá, ¿verdad? Tenemos varios colores y varios, y entonces es un módulo y ya va a formar esta mariposa. También esto, ¿verdad? Un dibujo, pero existen estos diferentes tipos de colores, ¿verdad? Y ya muestran un sinnúmero de formas. Generalmente la modularidad es una restricción especial en el diseño, ya que cuando se restringe con un solo tipo de elemento puede crear resultados inesperados. Y como decíamos, ¿verdad? Que lo pixeleado, cuando una fotografía se mira muy pixeleada, pues ya distorsiona esa imagen. Entonces, hay que tener cuidado en esto. Y por último, el tema de la cuadrícula. Cuando hablamos de cuadrícula, vamos a ver que la cuadrícula es una red de líneas, ¿verdad? O podemos ver que son consecutivas las líneas. Y esto nos va a permitir, al estar entrelazadas con un ritmo uniforme, pues todos tienen la misma medida, ¿verdad? Como por ejemplo las hojas de cuadrícula, o que veíamos acá fue sobre algo cuadriculado, es más fácil dibujar, igual aquí. Entonces, en esta cuadrícula lo que tiene que ver es que tiene un ritmo uniforme de forma horizontal y vertical. Esta cuadrícula va a ser como una guía, especialmente se utiliza, ¿verdad? Para la caligrafía o para dejar todo uniforme, ¿verdad? Entonces, dice, creando una estructura que unifica forma y contenido, ofreciendo racionalidad y un punto de partida para cada composición. Entonces, esta cuadrícula se utiliza para tablas, para caligrafía, para tener mayor orden, podríamos decirlo, ¿verdad? Y entonces, o lograr la simetría también lo podemos ver. Esto, como les digo, como en los calendarios, en los horarios, y ya se ve de una manera más ordenada. Y para eso nos sirven las cuadrículas. Entonces, estos serían los cuatro temas del día de hoy. Las capas, la transparencia, la modularidad, o sea, usar un módulo, ¿verdad? Y la cuadrícula.